No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto en pena, no voy ni alejar, sin que tal volveré a volverte, a volverte, la verdad que está en mi corazón ya lo ves, yo supe amar, volveré, volveré a volverte, a volverte, a volverte, solo fui una aventura más algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!